Ya va. Sí. ¡Lo chato! Me voy... ¡Mira! ¡Mira! Es... ¡Ja ja ja! No como que ya estén deporte. ¿Por qué? ¡Ja ja ja! Me estoy... Me... Me enfraqueciendo. ¡Mira vamos! Me enfraqueciendo. ¡Ja ja ja ja! Miren, en vez de que haga sus fiestas usted, hombre... Yo creo que usted le llegue al cuerpo de la Yaylin y miren. ¡La verdura te lo dejo a ti! Porque según la verdura no tengo ni por qué comer eso. 1,2,3 acción y sigues comiendo en vez de que ver para que estés en el cuerpo la yailín amor pero si yo no voy a llevar a ese cuerpo yailín sabes que las verduras no me gustan pero es así mejor voy a seguir con mi codito con mañonesa voy a seguir me quedo sonado mira como caminas toda escaldada 1,2,3 acción mira para que estés en el camino así no caminabas me falta mucho para que estés en el escaldado pero a lo mejor tú decime que hiciste pero no eras así engordaste mucho pero si yo que voy a hacer si me da hambre cuando yo te conocí no eras así mira ahorita con eso entonces vamos a pasear un poco en la calle juntos pues en la mano porque aquí me da vergüenza salir contigo si estás muy gorda pues yo quiero hacer ejercicio pues junto contigo no voy a hacer ejercicio aquí ven y regresa si no aguanto amor yo no aguanto hacer ejercicio si no aguanto para que se pone a comer yo no coma si no me acompaño entonces voy a seguir comiendo si no me acompaño voy a seguir comiendo como vos quieres que voy a salir contigo vamos hombre no yo no salgo contigo amor no que estás muy gorda amor vámonos ve a ser que si yo solo solo usted a mi me da no yo no voy contigo estás muy gorda ay pero si me caigo no me levantan ese día apenas me levantaron como que eres cantada camina pero amor si no como yo me siento cada día juntiéndome se vuelve a dormir ya en la calle ahí está volvores conmigo ajá a la calle ahí está venida que yo sigo también y tú todavía seguís comiendo no hombre va a decir bueno ustedes que no vamos a decir si te vamos a bañar ajá a lo mejor vamos aunque voy a decir ahí a la gente que no sos mi esposa nada ajá porque a la silla te quieren ya la silla ni te hagas y sin mentira ya quebró una silla ya ya va ya ay no y hablar a la silla y Dios se va a gritar que no te aguanto va a decir uno dos tres sancion voy a terminar luego mi comida antes que mi marido se levante ay santo Dios ni yo te aguanto ya ay no levantes te dejo mucho peso ay yo no me levanto ya ay ay ya veo por tu culpa sabes que si vamos a hacer ejercicio vamos a ver aunque se le pregunten a la calle no voy a decir que eres mi esposa no que sabes soy tu amante pero espérate espérate ay deja eso ya mucho solo un poco ahora mamquito mira lo que hablaste si dice mamquito hablar dijeron todo lo que siente pobrecito mamquito está sufriendo pero mejor que no hablo porque tú me criticas ahí está ay Rosy no sabía caminando así iba caminando nena se quedó poquitos trapo me metiste no sea mentiroso que es tu gordura es tu chipú es mi chipú es mi chipú vamos a lavar aquí ve vamos 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 pues pues ahí va a pasar Elena bien sexy ¿verdad Rosy? para la cuerpo de modelo ¿ya la vas a lavar? no sé en dónde y no sabe yo estoy gorda porque Boris Boris no me no me da dinero para así para hacer digamos ir al gimnasio ni nada me tiene descuidad y con yo con un hijo me quedé así que de una vez solo en la casa y tantos problemas ¿por qué no tienes hijo? tú bien si va a ser segunda parte hoy porque solo una mujer entra con marido y solo gorda no es cuando tiene un hijo entonces y la Elena que se mira hermosa porque ella va al gimnasio buena ropa compra esa es la diferencia y él mira no ha visto a la mujer lo que da el ojo a la amante si es ajá ay bueno ay bueno cuando su mujer está toda gorda y mira otra bien flaquita y ya le quedan viendo así por detrás ajá ajá yo lo sabía yo si si es ahorita está bien de que ahorita van caminando los dos ajá ay mi mamá está bien ahorita va caminando Rosy un dos un dos va a ser caminando no me digas eso como eso me dijiste cuando me conociste va a decir Rosy dale ajá que si te conocí pero yo no te conocí pero que no comías tú no agarras mi mano chiquita bien porque le da 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 todas las aquí agarras ese ah pero tiene que cortar uno aquí entonces entonces venite para adelante ahí está bueno pues ahí va ahí va a decir va a decir Boris y esa es tu esposa no es mi mamá va a decir el Boris ah sí porque yo la miro más mayor de edad que tú le va a decir o la suegra va a decir un poquito más para allá ahí está tenés mi mano ya ahí me ha desotado así démoslo a ver si uno dos tres acción pues sí Elena así le vas a decir así le vas a decir ajá eso así vas a cusquear ve ajá me invitas unos tacos a la vuelta por favor ahí está ahorita sí acá se nos vamos saliendo ya viene el agua ya viene el agua sí estoy grabando estoy grabando ok miren ustedes creo que sí nos va a caer la lluvia ¿qué opinas Elena? ah bien ¿va a caer va? ya ya empezó a lluvinar nos vamos un poco adelantito entonces ahí entonces aquí donde estoy parado estaría bueno que vengan ustedes ajá vamos a ir caminando por ejemplo bueno entonces vamos en esta linda tardecita ya y pues miren ustedes le digo yo a Elena de que aquí tienen su video que carrea arena y que eche aquí ven su videito sí acaba el carreo pero ya Noé ya va a dejar un camión de arena ahí ve ahí sí va lo que estoy pensando yo algún día de repente he hecho mi viaje de arena aquí porque aquí ayuda bastante ajá aquí donde quiere arena ve le voy a llamar un día de esto que me venga a tirar aquí en la entrada porque solo aquí ves ajá aquí pasa mi jayron y ahí pasa mi patarracán patarracán para tenemos entonces como dice la briseida de que aquí está mi camino por aquí salgo por aquí dentro briseida briseida se llama va no este ya empezó púbrense vaya para allá porque 1,2,3 acción que te quito nada debo te invitar nada ay amor voy a dejar una coca ya ya tengo calor ay en el lodo de la tía es mi aurora río mi amor río me llené caminado no ay yo no vamos por la casa amor ya no voy a comer ya te lo prometo sacarle el traslador que se va a mojar si ese voy a hacer si yo que empezó a caer brise normal no voy a comer a ver por aquí me va a pasar la tía agarraba por allá por allá está todo feo el camino de verdad ajá enfoca aquí ven la toñita hoy sí hoy sí miren ah ladran mucho carro pasan aquí miren cómo dejan el camino unas vaquitas verdes mira el pasto ahí vaquita vaquita ella sí es es enojada qué tal y tú pero dónde vas después voy a dar una vuelta allá voy ah mírame y cuál es su nombre este me llamo Juliana Juliana se llama ¿y tú cómo te llamas? yo me llamo Darío ¿qué tiene mamá? mirate pues ajá le das una vuelta pero qué sexy estás no como esta no como esta que está a la par de mí no le hagas a tu mamá de ahí la roja se va como que se le enciende el juego la rasputia dale 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 uno, dos, tres acción y dale una vueltacita no pues qué sexy estás no como esta no ¿por qué le dices así a tu mamá? no, no por nada mamá que tiene rabia sí, lo que pasa es que me dijo que quería venir a hacer ejercicio ay, sí, está bueno porque la verdad que está muy avanzada de peso no, pero no es mucho si quieres yo le invito a hacer ejercicio, yo hago ejercicio ¿le va a ayudar a hacer ejercicio? 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 me voy mejor ya empezó a llover ya eres una gorda me empuja y se va toda la helena entonces yo no me levanto vos de ahí tú te vas a enojar y vas a ir a jalar a la helena deja deja este todo ahí lo defiende Boris ajá te lo digo ese vale la pena y me empuja el todo creo que aquí vamos a llegar al final amigos así que gracias así es, muchísimas gracias